Familiares, amigos y vecinos del dominicano Ángel Luis Delgado que firmó contrato con Los Ángeles Clippers como para pasar al baloncesto de la NBA, dicen sentirse orgulloso por el logro del baloncensista. Arnel Yara nos cuenta además que en Jaina, donde el deportista vivía, llevan varios días celebrando el triunfo. Veamos. Ángel Luis Delgado, de 22 años de edad, fue el joven dominicano que firmó un contrato con Los Ángeles Clippers para el baloncesto de la NBA. Su padre nos contó que la pasión por esa disciplina deportiva venía de pequeño y a pesar de su insistencia porque fuera pelotero, Ángel Luis Delgado mantuvo sus ideales de estudiar primero y luego dedicarse al deporte. Él comenzó a los 11 años, a los 11 años empezó a jugar baloncesto ahí en la cancha del centro. Desde ahí fue la pasión de él porque él quería jugar béisbol, él quería jugar baloncesto y yo quería que él jugara béisbol. Su hermano, con una sonrisa en el rostro, nos contó una anécdota que muestra la pasión y dedicación que ha logrado llevar al deportista hasta donde está hoy. Algo muy hermoso, de verdad que sí, me siento muy orgulloso y los recuerdos que tengo de él que me acuerdo realmente que yo mismo lo iba a buscar a la cancha a decirle, oye, está la comida aquí. Y yo decía, ok, voy ahora. Familiares, amigos e incluso personas que no lo conocían se reunieron en Jaina para celebrar el triunfo y aseguraron continuar el festejo que enorgullece también a la República Dominicana y sirve como inspiración a otros jóvenes que sueñan con jugar en ligas profesionales. Arnel Yara, CDN